¡Esos son los finalistas! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo de tres! ¡Abrazo de tres! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puérame, puérame! ¡Ninjarín! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¡No es justo! ¿Qué pasó? Es que no es justo. ¿Por qué? De volada no ven algo nuevo porque ahí van todos. ¿Cómo te parece a la madrastra de Ciliceta tú, de veras? ¡Ninjarín está eliminado! ¡Ellas no estaban jugando, Ninjarín! ¿Qué pasó? ¡Abrazo ellas! ¡Ay, no, qué pena! ¡No está jugando, Ninjarín! ¡Final! ¡No!